A ver si hay que entrar a la prisionera señorita, señorita prisionera. Vamos. Ah, mira, mira, mira. Vamos. Ya está. Ya está. Vamos, señorita. Vamos, señorita. Vamos, señorita. Vamos, señorita. Señorita, esqueleto. Mira qué retraso. Mira, 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 mira. Hay que entrar a casa. Mira, 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 la pelera que se puso. No me. No me at all. So keep them alive. Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful, then make your way to the rooftops, I'll get on the radio and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere discreet. After that, it's just a matter of getting your guy out of the clink and getting him onto the plane. Everyone flies out of the air except for the bus thief. Professor Reschkovsky takes control of the plane. The three of you on board take a jump. Professor is out of the airspace and reunited with his precious car. Simple. Should be the easiest money you'll ever make. Bien, manos a las obras. Las obras. Bien. Vamos. Todo 25. Prisionero, piloto, oficial de prisionero, demolición. Pronto. Nos vamos. Vamos, muchachos. El tiempo es oro. Vamos. Oh, Dios. Señoritas. Van a entrar a la cárcel. Así que... Ojito. Señorita prisionera. Hay que empezar a bailar como loco. Y sin arma todavía. Con un revólver. Vamos. Vamos. Fuga de la prisión. Vamos. Vamos. Todos con los autos de estos. De última generación. Vamos. 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Qué qué le dijerra! ¡Ahahhhhhh! ¡Pierre el de la chocada! ¡Qué qué le dijerra! El equipo de la zona de la zona de la zona, el policía está dirigiendo, el transporte está en el lado, y el inmejado. Si el equipo de la zona 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 de la zona, nadie se sabe la diferencia. Las operaciones están encerrados si te atravesan la atención de la zona de la zona de la zona, así que mantiense a las manos. ¿Tienes que? Bien, vamos a trabajar. ¿Qué quiere la vida? Y que el gavilán 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 Escondete Dale, 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 vale, 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 vale Ya se quedó sin baile Vamos Vamos Dale malandrin Suba 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 Subi malandrin Pasalo para arriba, pasalo para arriba Dale, baladrix Al avión, ¿dónde está? No, 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 no No, 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 no Subí, 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 muchacha ¿Quién quedó a pie? ¿Quién quedó a pie? No vamos, no vamos, no vamos, no vamos Levanta, muchacha Oh, muchachos, no, no, vámonos, ya está. Vamos, sienta. ¿Quién va? No, no, mira lo que hace. Tranquila, tranquila. Ya está, ya está. Fue a raspar y comer esto. Sí. Pierde las estrellas. Las estrellas. Raspar y comer. No, comer y raspar. Hay que saltar en parcaída ahora. Señorita. No, 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 no. Hay que saltar, hay que saltarse. Vamos. Salte, señorita. Salte. Salte. Ojo, no se halla. Ojo. Vamos, 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 vamos. Le estoy enviando a la altura. A la... En la playa, bien. A la playa, bien. Ahí va. A la playa, 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 la playa, a la playa, a la playa. Ojo, 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 ojo. Como un pez. ¿Y ahora? El helicóptero, el helicóptero El helicóptero Dale Dale, muchacho Atrofiado Vamos, vamos Todo el mundo al helicóptero ¿Acabaremos todo acá, no? ¿Acabemos todo? Suba, suba, suba Suba, muchacha Vámonos, vámonos Ya está Está en las últimas Está en las últimas el helicóptero ¿Llegará? El capiro llega Se cae el capiro Ah, está en las últimas No, llega así Ya está Vamos Acá también llamo Juan Bien, señorita Ya está De una Bueno ¡Ve! Anda Salta Le dio por primera vez 200 mil Bueno, algo sale Pero es nada Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias.